Estamos de verdad empezando este espacio recordando las experiencias cuando estamos en la calle reporteando. Y a mí me tocó que un exgobernador definitivamente se molestó porque él tenía prisa de irse. Yo quería hacerle una pregunta y cuando simplemente levantó los brazos para decir es que me tengo que ir o algo así, me aventó el micrófono y pasó aquí, ¿no? Estos cubos. Julio César Hernández, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Mayra, buenos días. Oye, ¿cuántos años cubriendo noticia? Sí, no, décadas ya, ¿no? La verdad, más de 25 años. Buscando la noticia como reportero, un poquito más de 30 como periodista. Pero efectivamente, ahí tenemos, yo creo que cada uno de nosotros, alguna anécdota del enojo de un entrevistado, sea político, sea empresario, sea artista, sea... De la iglesia, con el cardenal Juan Sandoval, muchas veces. Bueno, muchas veces, exactamente. Pero no era una conducta recurrente, no era algo que caracterizara, ya no digo a los entrevistados, sino a nuestros gobernantes, que son aquellos que están colocados en la palestra para ser juzgados por, no por vivos y muertos, pero sí por propios y extraños. Todo ciudadano tiene derecho a cuestionar a su gobernante, de cualquier nivel, municipal, estatal o federal. Sí, es... y ellos mismos lo dicen siempre cuando andan en campaña y buscando el voto. Ustedes son mis jefes, ustedes son mis gobernantes, ustedes me van a decir qué es lo que tengo que hacer. Pero cuando el ciudadano, muchas veces, a través de los medios de comunicación, cuestiona a los gobernantes, ya no les gusta. Y ya no les gusta, ¿por qué? Porque ahora se resisten a rendir cuentas, ¿sí? Quieren decir lo que ellos quieren decir y no lo que la gente quiere saber. Se ha vuelto también una conducta recurrente, porque yo creo que con la aparición de las redes sociales, nuestros gobernantes creen que con redactar varios tweets de 140 caracteres, ya están informando a la ciudadanía, ya nadie tiene derecho a preguntarles, y por lo tanto, los medios de comunicación tradicionales, principalmente la prensa, la radio y la televisión, pues para ellos ya no son importantes. No obstante, y esto lo subrayo mucho, no obstante, que cuando nuestros hoy gobernantes anduvieron en la oposición, algunos, o estuvieron en la banca, recurrían a los medios de comunicación para ganarse espacios, y deben de reconocerlo, gracias a los medios de comunicación, ellos tuvieron en su momento un posicionamiento frente a la ciudadanía, y fue en mucho una catapulta para llegar hoy al poder. Eso no lo pueden negar. Claro, insisto, hoy desdeñan a los medios tradicionales, hoy le faltan el respeto a los reporteros y a los periodistas, quienes lamentablemente, yo ayer lo decía, después de esta majadería de Jaime Rodríguez, el gobernador de Nuevo León, que pide una majadería de Jaime Rodríguez, pero una torpeza de quienes le pidieron a los reporteros que cubren el ayuntamiento de Zapopan, y que estaban cubriendo un evento entre Jaime Rodríguez, el bronco, y empresarios, junto con el presidente municipal, Jesús Pablo Lemus, les piden a los reporteros que salgan, que dejen el lugar, porque el gobernador no los quiere ahí. O sea, majadería y torpeza. Yo decía ayer... A ver, ¿dónde está el límite entre no los quiere ahí o es una reunión privada? Bueno, no era una reunión privada, nadie dijo que era una reunión privada, desde que un día antes se invitó a los medios, a través de la Oficina de Comunicación Social, el ayuntamiento de Zapopan, pues, invitó a los medios a estar presente. Inclusive, hasta en muchas ocasiones, no recuerdo si ayer fue el caso, pero ponen hasta transporte para trasladar a los reporteros. O sea, te vienes, comes y te vas, pues. Sí, pero además... Porque después ya no tenés... Ni siquiera... No, pero además vas a cumplir tu trabajo. O sea, yo decía ayer, lamentablemente los reporteros que estaban cubriendo este evento son profesionales y ellos tienen que llevar la nota que les encargaron llevar. Pero yo creo que después de que los retiraron, los corrieron del lugar, ellos ya no debieron de haber regresado. Digo, primero ni siquiera debieron de haberse quedado a esperar ahí afuera, a ver a qué horas nos... Pero luego pasa que yo me acuerdo cuando se tardaban o decían, a ver, salgan si no pueden estar aquí, algunos sí decían, pues vámonos, esto es una grosería. O sea, pero con uno que se quedara ya... No, pero es que él va a traer la nota, si se espera, todos nos quedamos. Esa unión que decimos de los periodistas también. Pero es que aquí entra un tema, discusión igual. A ver, con uno que se quede, yo también recuerdo, porque pasaba eso mucho en el sector privado. Con uno que se quede, pues entonces ya alguien va a traer la nota. Sí, pero luego a veces decimos, ¿y dónde está la dignidad? Y hacerse respetar de... Tú estás trabajando, o sea, no fuiste a cubrir un evento porque había un desayuno, había una comida, porque te iban a dar un regalo, o sea, no vas para eso, vas a cubrir la nota. Ese es un ejemplo. El otro, bueno, ya vimos, como hay gobernantes, es que el propio Bronco no tolera que lo cuestionen de quién pagó unas vallas que están colocadas en Nuevo León. Oye, y sí, déjame decirte, ¿dónde está su derecho de réplica? Porque él dice, me vas a sacar una nota, primero me tiras, me haces daño y luego quieres que yo te responda. ¿Por qué no me hablaste antes de que la sacaras para que en el periódico saliera tu postura, tu investigación, pero al mismo tiempo saliera mi postura? Sé que el derecho a réplica en México tiene que ver en que si sale algo que te molesta, hablando de los medios de comunicación, entonces después solicitas la réplica. ¿No tengo yo que programar mi plana pensando en que inmediatamente tengo que sacar ahí la postura de la contraparte o sí? Yo creo que depende. Si tú tienes elementos fehacientes de prueba de tu información, no tienes por qué ir a preguntarle a la contraparte si es cierto o no es cierto. Cuando tú tienes pruebas, tú las publicas. Ah, si el que se siente aludido considera que algo faltó o que lo que se está diciendo no es del todo completo, entonces sí solicita su derecho de réplica. Posterior, es posterior. De hecho la ley lo dice, habla de un acto posterior. Posterior. Y el bronco está peleando que antes de que se edite un periódico y salga... Que salga a la par la información, ¿no? Que lo consideres, ¿no? Sí, reitero, no forzosamente, si tú como periodista dices aquí está la información, yo la tengo, son pruebas contundentes, fehacientes, aquí lo publico, ¿sí? Cuando tú tienes elementos de que, híjole, ¿será cierto o no será cierto? Hay algunas lagunas. Yo creo que sí lo que debes de hacer es, a ver, pues entonces voy con la contraparte a ver qué información, qué pruebas me da, me proporciona para... Integrar una buena investigación. Así es, no creo que ahí en ese caso. Pero, en el caso de algunos gobernantes, reitero, son intolerantes a la crítica. Estaban buenos para, desde la oposición, criticar a quien estaba en el gobierno. Pero cuando ellos están en el gobierno, ahora no toleran que se les critique, que se haga el mismo ejercicio que ellos hacían con sus adversarios. Pero, finalmente, todo este tema, esto de decirle basura a periódicos, a los medios de comunicación, eso de decirles, este, ¿por qué a mí no me mencionan? Como ha sucedido aquí con el presidente municipal de Guadalajara, o lo que ocurre con el bronco. O, inclusive, lo que está ocurriendo en Estados Unidos con Donald Trump, insisto. Hoy nuestros gobernantes creen que con las redes sociales se cumple su obligación de informar a la ciudadanía. Cuando sabemos que las redes sociales, bueno, ellos dicen que los medios tradicionales mienten, ojo, sin presentar pruebas de esa acusación, simplemente lo dicen. Y hay que creerles porque solamente ellos lo dicen. Pero, cuando en las redes sociales, hombre, las mentiras son mayores, lo que tú dices se esfuma en un momento, porque en unos segundos, porque luego vuelve otra vez, otra lluvia de tweets y de comentarios, en donde, no, eso no es informar, eso no es comunicar ni establecer diálogo con la ciudadanía. No son profesionales de la comunicación. Por supuesto que no. Y lo deben de entender. Claro, claro. Pero en esos instrumentos están pasando hoy nuestros gobernantes. ¿A qué va todo esto? Bueno, a que lamentablemente se genera un clima de violencia, de agresión, en contra de los periodistas y los medios de comunicación. Pero lo peor, este clima lo generan muchos de nuestros gobernantes. Los mismos que luego se indignan, se rasgan las vestiduras, y andan ahí saliendo en defensa de aquel periodista que es asesinado, de aquel periodista que es levantado, de aquel periodista desaparecido, cuando ellos son copartícipes de ese clima en contra de los medios. ¿Y esto merma en su imagen pública, en lo que un ciudadano piensa bien o piensa mal de ese político, o se queda en este círculo de los medios de comunicación, de los periodistas? No, yo creo que se alcanza a mermar, a pasar a la ciudadanía, que por supuesto un sector importante condena esa actitud de los gobernantes, otros las aplaudan, lamentablemente, porque efectivamente coinciden con los gobernantes de que los medios somos un mal necesario, de que nos tienen que aguantar, o de que, como muchas veces ocurre, es que ¿por qué los criticas a ellos, que son nuevos, que van llegando, que van aprendiendo, y callabas con aquellos otros que eran peor que ellos o que tenían más tiempo en el gobierno? ¿Y cuál es la salida más fácil que tienen nuestros gobernantes? Una salida muy miope, muy torpe, de decir, ah, es que a ellos les pagan, ah, es que el gobierno les paga, o es que fulanito de tal les ha... O sea, esa es la forma en que buscan desprestigiar el trabajo de los medios y de los periodistas. Ah, es que quieren que les dé dinero, es que me están presionando para que meta publicidad. Es que ese es lo más torpe, el argumento más torpe que puede utilizar un gobernante. Y tiene que permear desde los dueños de periódicos, directores de medios de comunicación, hacia sus reporteros esto del respeto, ¿no? Sí, por supuesto. A ver, si falta el respeto en una rueda de prensa, en un evento, pues salte y no va a pasar nada. Pero también hay ese temor, ¿no? Va a traer la nota y qué va a decir mi jefe. Sí, bueno, ahí es cuando debe de haber la comunicación entre el reportero y en este caso los jefes de información, que son los que dan las órdenes, ¿no? Pero además... Sino el titular del periódico, ¿no? Claro, pero además valorar, además valorar. Díganme, por ejemplo... ¿Qué hago? ¿Me quedo o me voy? Sí, preguntar y, bueno, decir... ¿Sabes qué? Es que, la verdad, informativamente, noticiosamente, es muy importante cubrir lo que está sucediendo ahí. Sí, pero si hoy vemos, en el caso concreto de lo de ayer, pues la información que sucedió ayer, si no sale, no pasa nada, ¿eh? Ni se acaba el mundo, ni se acaba Jalisco, ni Zapopan, ni Nuevo León, ¿eh? No pasa nada. Fue lo mismo de siempre. Hoy el bronco le pide el apoyo a los empresarios para poder ser candidato a presidencia. No pasa nada, no pasó nada. Y que hay un acuerdo comercial entre Zapopan y Nuevo León. No, bueno, tampoco pasa... Como Ciudades Humanas, ¿no? Claro, sin embargo, ahí queda. Y hoy la nota, lamentablemente, es la agresión nuevamente a los periodistas, a los reporteros que están no haciendo otra cosa más que cumplir con su trabajo, cumplir con su obligación. Si no les gusta a nuestros gobernantes esto, pues yo creo que entonces que se dediquen a otra cosa o que comiencen a tomar, no sé, homeopatía o todas esas cositas para ser más tolerantes, ¿no? Que los tranquilicen. Sí, que los tranquilicen, las flores de abajo. No sé qué tantas cosas se hagan. Lo que pasa es que es el... Estamos comenzando todos, medios de comunicación y todos los políticos, en un proceso preelectoral que ya comenzó, que va a ser muy largo, que va a ser muy cansado y que más de algún futuro candidato o de los que ya podemos nosotros ir presumiendo que serán los candidatos para el 2018, pues serán intocables, ¿no? Creo que esta parte de cuida al personaje como tal porque lo tenemos que posicionar como el mejor candidato. Entonces, vamos viendo también como medios de comunicación quiénes empiezan a alinear, que no falta un medio de comunicación que empiece a ser una línea A y aquellos que empiecen a hablar con la verdad. Y lo digo porque creo que ahí tenemos nosotros, como ciudadanos en general, no solamente los medios, empezar a elegir de todos los que tenemos, de toda esta oferta de medios de comunicación, los que nos convienen, ¿no? Los que debemos escuchar. Y ponernos las pilas a los medios de comunicación, ¿no? Simplemente que el ciudadano valore la información que genera cada... o que proporciona cada medio de comunicación. Y que sea una información veraz en función de que no sean inventos, porque también hay información que vale la pena aclararlo. A veces es información que surge de algunas versiones que todavía hay que comprobar, pero que sin embargo es importante cuando menos lanzar un primer mensaje. Puede suceder esto o se habla de que está sucediendo esto otro. Pero yo creo que finalmente, en términos generales, todos los medios de comunicación en Jalisco son profesionales, son serios, principalmente los medios de comunicación tradicionales. Y yo creo que todos los que trabajamos en algún medio merecemos el respeto, insisto, de las autoridades. Para eso hay los conductos adecuados. Si nuestras autoridades no están de acuerdo con lo que publicamos, ahí están en el punto. Pero no hostigando, no fomentando la violencia y un ambiente de agresión hacia los medios y hacia los periodistas, es como nuestros gobernantes pueden solucionar sus problemas. Y su problema es que se resisten a rendir cuentas. O sea... ¿Del dinero público? Claro, y además... Me peleo con el medio de comunicación. Acuso al periodista para no dar información, para no rendir cuentas de lo que debo de hacer. Sí, claro, la pregunta para El Bronco era de dónde... ¿Quién pagó la publicidad de una revista y quién pagó la publicidad de un espectacular que ni siquiera está en Nuevo León, está en la Ciudad de México? ¿Quién pagó? De varios espectaculares. Pues no sabemos, no tenemos ni la menor idea. ¿Cómo? ¿Usted sale en la portada de una revista? Que cobra, que además no es gratis. Dígame si se lo regalaron. Claro. Pero, o sea, es mi imagen, es una entrevista que está dentro de la revista, ¿no? Así es. Entonces, dígame, ¿cómo autorizó esa entrevista? Sí, pero además una entrevista que el propio dueño y director de la revista dice, tiene un costo. O sea, nosotros cobramos por fotografía en la portada y por seis páginas de entrevista, nosotros cobramos. Lo que sí es que no ha presentado una factura de los espacios en medio de comunicación. Claro, eso es lo que se... Que diga o que haya recibido un cheque por parte del municipio o del gobierno. No, no, por eso que diga también la revista a quién le cobró. Entonces, ¿para qué te enojas? Mejor dije, ok, pregútenle al empresario de dónde salió o cómo se hizo. ¿Quién le pagó? Lo que sí es que la otra pregunta podría ser, en todas estas agresiones, el espionaje, sí o no, en Jalisco, nada más así de forma breve, se está dando en Jalisco. Estoy hablando de nuestro estado. ¿Sí o no? Prueba nueve. No, no, porque nadie ha presentado una prueba. O sea, yo no puedo decir... O sea, por ejemplo, nosotros recibimos llamadas de algunos números desconocidos, ¿sí? Que han sido iguales. Que en nuestro caso, yo por lo regular he recibido una gran cantidad, las sigo recibiendo de números desconocidos que no respondo, que no contesto. Y además que si llegas a marcarles de otra línea, tampoco hay comunicación. Así, y además te dicen que ese número ya no existe. Y sin embargo, sigues recibiendo llamadas de ese número. Pero yo no puedo decir que me están espiando, porque no lo sé, no hay pruebas. Entonces yo creo que igual, no hay que rasgarnos las vestiduras, sino tenemos las pruebas que demuestren que hay espionaje y que alguien, o el nombre y apellido de quien nos está espiando. Julio César, gracias, como siempre. Gracias, señora. Buenos días, también, buenos días. Mucha chamba, ¿eh? Uf, bastante. Así es. Vamos a la pausa. Le invitamos a que se comunique, 3030-5307. Regresando, vamos a platicar del trastorno de déficit de atención. Tiempo del corte en Revista Jalisco. Ya volvemos.